Para ponernos a trabajar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estoy mostrando materiales porque hoy día Señor Rodríguez Hola, ¿cómo va? Nos va a atar unas moscas Me voy a pasear un poquito para que vean la cantidad de materiales Que tienen acá en Chile Pesca Mosca De todas maneras, quiero dejar pasado el dato Voy a dejar en la descripción del video Aquí los datos del colega Porque nos va a enseñar a atar una streamer Que es de creación propia de él Los materiales también Los voy a mostrar ahora en un ratito Pero están todos acá en la tienda Y obviamente voy a dejar los datos de él Porque le pueden comprar a Jonas Rodríguez Mosca, él hace mosca O ata moscas a pedido Yo ya no estoy atando, así que pueden aprovechar Hacer muchas moscas Pero hoy día vamos a hacer Esta mosca Es como una imitación de una trucha arco iris Y los materiales Vamos a pasar desde el principio Los anzuelos Son los CPM OSS en número 4 Que es el anzuelo que ven acá Pueden usar ojos Hay amarillos Y también estos de acá son un poquito más baratos Porque estos son Sherland Pero estos también los venden acá E incluso hoy día los vamos a matar con estos Para que se ahorran un poquito de plata ¿Qué más van a necesitar? Van a necesitar Dubin rosado Esto es fluorescent pink Puede ser un rosadito más claro Si la idea es darle un tinte muy suave a la mosca Como pueden ver Para simular la arco iris También van a necesitar Ice Dab Mino Belly Que van a tener a partir Bueno, cuando salga este video ya va a estar Porque está agotado Algo de resina Estamos mostrando las solares Porque aquí esta resina la venden No recuerdo el precio Pero pueden ver en la página web También voy a dejar andado aquí en la descripción del video Porque necesitan para ahí En la cabeza Formar la cabecita de la mosca Con resina Puede ser cualquier resina UV Después necesitan Para la parte superior Como pueden ver Es oliva El Fur Golden Olive Que también lo venden aquí Si fiquen El peso ya está 5.700 Lo que necesitan también es Pseudo Marabu En color blanco Y Este Senjo Crystal Dab Laser Dab Laser Dab Me corrigen Yo nunca lo había probado Pero tiene Se ve bastante interesante Y me explicaban que Se aprovecha porque es Un Dab bastante largo Entonces hacer un pelo bastante largo Se pueden conseguir Buenos efectos En streamers Entonces Bueno Ahora yo Voy a cambiar la cámara Obviamente vamos a apagar acá Sino que Jonas Nos va a cortar incluso Algunos secretos Porque La técnica que voy a aplicar aquí Las van a poder aplicar ustedes En crear sus propios patrones Sus propios streamers Y con los materiales que venden acá En Chile Pesca Mosca Se pueden aperar Y si es que no saben A tal como les decía Pueden contactar a Jonas Voy a dejar aquí en la descripción Del video Los datos de él Para que le compren Mosca a él Y bueno Yo no me sé los precios Pero lo pueden ver Con él directamente Bien Bueno Vamos a empezar Vamos a A colocar En la zona La prensa En la morsa En este caso Como había comentado antes Y bueno En la introducción Un número 4 Del estilo salmonero Con el ojo hacia arriba Importante para que Mantenga bien La navegación De este streamer Ya que lo que queremos hacer Es que trabaje Un poco abajo Que es donde suelen estar Tanto las truchitas Arcoiris Como las marrones Hilo 140 de niets Cualquier color El que tengan ahí En este caso Estoy usando uno Clarito Que es como Como un púlpura Vamos a Sujetar el hilo En esta primera parte Y lo primero Que vamos a colocar Van a ser los ojos Con el cual Le vamos a dar El peso A la mosca Para hacerla Profundizar un poco Más fácil Voy a girar La prensa Y los voy a colocar En la parte de abajo Para los que se preguntan La prensa Es una prensa Caimán De la marca Estonfo Que también venden acá En chile de escama Bien Ahora Ahora les digo Entonces como A todo esto Que es en En X Normalmente Solo dar como Cinco vueltas Hacia un lado Cinco vueltas Al otro Y luego cinco vueltas Alrededor Para apretar Bien Bien el material Y los ojos Y que queden sujetos Y además Le voy a poner un poquito De zap a cap Como para dejarlos Totalmente fijos Si esto acá no se va a mover más ¿Ven la zap a pagar la tienda? Si, si Ahí, ahí La manera de trabajarlo Yo lo hago sobre el hilo Nunca le hago sobre El material que quiero pegar De esta manera Aplico Poco material Poco pegamento Evitamos también Que caiga La famosa gota gorda A la mesa de trabajo O incluso a la prensa También Eso muestro Como yo usaba Solía hacerlo directo Claro No, no La idea es Con poquito Fíjate Ya ahí eso selló Y ya no se va a mover más Vuelvo a hacerle Otra secuencia Más de cinco vueltas Que es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Hacia el otro lado Y luego Cinco Alrededor Esos ojos de ahí No se mueven Nunca más Ahora Para Formar el cuerpo Vamos a usar Una técnica Que se llama Davin Loop Que es Básicamente Formar Con el hilo Un lazo Junto con el anzuelo Le voy a pasar Dos vueltitas Por aquí Para trabarlo Y me voy con este Hacia atrás Cubriendo Gran parte De la pata Del anzuelo Hasta llegar Justamente Donde el anzuelo Empieza a curvarse Entonces voy a trabajar Solo en la parte Recta Del mismo Y dejo toda Esta curva Para que tenga Una buena clavada Voy a dejar El loop Este por aquí Un momento No lo voy a utilizar Ahora Y nos volvemos Con el hilo Nuevamente Hacia adelante Tratando de cubrir El resto Que quedó Anteriormente De la pata De la anzuela Vale Justo detrás De los ojos Me detengo Y ahora voy a preparar Los materiales Para aplicar En este David Loop Lo primero que voy a utilizar Va a ser El Pseudo Marabú Un material Sintético Que justamente Viene como A reemplazar El marabú Es muy delgadito Y muy suave Entonces La verdad Que tiene Una muy buena Movilidad En el agua Y también Nos va A aplicar Un poco De Translucidez Voy a dividirlo No mencionamos Los materiales Pero Necesitan Lápices Charpy Para Marcar Justamente Los materiales Sintéticos Tengo Tengo aproximadamente Como Este Este poquito No sé si se alcanza a ver Más o menos Es como La abertura Del gap Del anzuelo Más o menos Con ese material Estamos bien No se precisa mucho En esto Cuanto menos Utilicemos Mejor Si al final Con esta técnica Se le va a dar volumen A la mosca Lo que sí Voy a cortar Como tengo las fibras Tan largas Las voy a Las voy a cortar Para que me queden Aproximadamente De como Unos Tres centímetros Y medio Cuatro De largo Entonces Acérdate que tengo Una Regla Y ese largo Corresponde Para el anzuelo Número 4 Si Exacto Después Dependiendo Obviamente Si voy a utilizar Anzuelos más grandes Bueno Tendré que ir variando El largo De las fibras Justamente En función Del tamaño Si uso Anzuelos más chicos Pues Fibras más cortas Pero con Este largo Para este tamaño La verdad Que alcanza Súper bien Porque este no va a ser El único Que vamos a utilizar Lo voy a dejar Puesto por aquí Por una tablita Que tengo Y ahora voy a tomar El dabbing de conejo Dabbing rosadito De conejo Como para darle Ese color Que tienen las arcoiris En sus laterales Y de manera Muy poquita La verdad Que si No se Alcanza a apreciar Pero muy Muy poquito Es muy delgadito Voy a mostrar Como Lo voy a ir acomodando Eso Por encima Del Es una Arraneta Para sujetarlo Vale Da igual Y Último Tercer material Para generar Este dabbing loop Es el Ice dabbing Que refleja V Como para añadirle También Un poco De brillo A la mosca En la parte Lo que va a hacer La panza Y el lateral De Este minnow Vale Muy poquito Ahora si Tomo la pinza Voy a tomar También La herramienta En este caso Voy a utilizar El trompo No se Como le dicen Twister Si Yo le hago un trompo Por la manera En como Se trabaja Que es Colocarlo En el hilo Sujetando El dabbing loop Voy a ayudar De mi dedo Para Poder ampliarlo Y poder Colocar los materiales Y acá Si Una vez Que los coloco Suelto Y voy a acomodar Esto si Que es importante Que la parte Más cercana De la que Va a alcanzar Primero El anzuelo Tiene que estar Bien Como al borde Se nota Sin embargo La parte Que va Más hacia adelante Más hacia la panza Las fibras Las voy a poner Como a la mitad De su largo Entonces De esta manera También voy a generar Ese volumen Cónico Que tienen Los peces Que hacia adelante Son como más gorditos Y en la cola Se hacen más Delgado El material La punta El material Está más cerca Del loop O del hilo Exactamente Y bien largo La fibra Bien larga Es un ángulo Exactamente Exactamente Bueno Bueno acá Es cuestión De poder acomodar Un poquito Las fibras Normalmente Con un punzón Las suelo Como separar Para que puedan girar Bien Que torsionen Y se agarren Se agarren bien al loop Si Y no generar Como una pelota Claro Y es por eso Que estás usando 140 Si Si Necesitamos un hilo Que sea bastante fuerte Para que resista La torsión En este caso Me gusta trabajar Con esta herramienta Porque primero Torsiono En la parte de abajo Y luego Le suelto De a poquito Si lo sueltas Muy rápido ¿Se enreda? Si Se hace como Puedo Como mostrarlo Puedo girarlo Lo suelto Bueno Ahora se está torsionado Pero Enseguida Se hace todo Como una pelota El dabing Entonces Ahora lo que tenemos Que ir haciendo Justamente Con la ayuda Del punzón Ir tratando Como de separar Las fibras Y que no quede Todo entrelazado En el medio Porque como no vamos A generar Un cordón De dabing Como si fuera Un chenil Sino más bien Un brush Que le dicen Necesitamos que las fibras Se abran Y queden Bien separaditas Casi como si fuera Un hackle De esto Vale Separamos Las fibras Vamos a darle Otra torsión Más A lo que se refería Jonas con Brach Venden Por ejemplo Este ya viene Hecho Exacto Con la diferencia Que al venir Hecho Uno no tiene La libertad Como mostró Recién Jonas De poder Ajustar Las fibras En el Brach Al largo Que yo desee Claro Para lograr El defecto Que van a buscar Bien Una vez separadas Las fibras Estas Como ven Siempre va a salir Un poco De material No pasa nada Mejor Porque todo lo que Se sale ahora Es porque estaba suelto Así que es mejor Sacarlo ahora Y no que se desarme Luego la mosca En el agua Y por último Sin miedo Con un cepillo De dientes De esto De cerdas duras Le vamos Levantando Todas las fibras Y tratando de separar Lo máximo posible Para poder generar El volumen Que estamos buscando Y ahora si Es momento De aplicar Esto Sobre la pata Del anzuelo Como ven Ahí no se si Se alcanza A notar Pero Las fibras Desde aquí abajo Las tengo como Más largas Y hacia arriba Son cada vez Más cortitas No se si Se alcanza A notar Vale Voy a generar Primero Unas vueltas Por el Por el mismo lugar Para no avanzar Con el hilo Me interesa Generar Como una Primer vuelta En esta parte De atrás Y ahora si Voy a ir avanzando Hacia adelante A modo como Si fuera un Hackel Es decir Que las vueltas Que voy dando Son separadas Tienen un espacio Será un espacio De entre Dos o tres milímetros Más o menos Pero vamos A ir generando Unas vueltas Espaciadas Si, si Tranquila Tienen otra Vita Bueno Una vez que Llegamos Hacia Hacia adelante Que es justo Detrás de los ojos Ahí sujetamos El Davin Loop Incluso A mi me gusta Pasarme Hacia adelante Le doy Una vueltita Por acá adelante Dos Y lo vuelvo Hacia atrás Entonces para Asegurarme De que esto Va a quedar Fijo ahí Y no se va a mover En el momento En el que corte Mi Davin Loop Va a quedar trabado Y no Se va a mover Y esa técnica Es para Darle durabilidad A la mosca Si exactamente La idea La idea Del Davin Loop Es que Al colocar Todos esos materiales Ahí Como están Trenzados En el hilo Genera Claro Mucha más Durabilidad Como un chenil Un chenil Prácticamente Es como indestructible Están todas Esas fibras Están trenzadas Con el hilo Esa es la idea Ahora Hay que separarlos Hay que separar Todas las fibras Ahí por ahí Se suele notar Como queda Como el jacle Este que hicimos Con la técnica Esta Vamos a A peinar Todos Tratar de separarlo Para que queden Para reforzar Porque varios Se van a preguntar El cepillo Es cerdas duras Pero puede ser Cualquier cepillo Sí Sí Siempre para que sea También de cerdas Plásticas Porque también viene Por ejemplo Uno dejar Que también le tengo Que es Con cepillo De alambre Las cerdas son De alambre De acero Interrumpen mucha fibra Sí Eso es como Para utilizarlo Con otro tipo De materiales En otra ocasión Digamos Para esta Que necesitamos Con un cepillo De cerdas Plásticas Dura Está suficiente No necesitamos más Y ahí Ya generamos Lo que sería La panza Y los laterales De la mosca Además También A mí me gusta Usar Como bastante Dentro de todo Lo que son Los sintéticos Porque también Le dan durabilidad Ya que Son como Más difícil De romper Con los dientes Que tiene La truchita Que en cambio Puede pasar Como si fuera Este caso Que pondría Marabú Las plumas Marabú Tienen una movilidad Espectacular Pero son fibras Fibras muy Delgaditas Y muy fácil De romper Con esto Vamos a asegurarnos Que la mosca No va a durar Unos cuantos piques Más Bien Ahora para formar Lo que es el lomito Es muy sencillo Voy a utilizar Craftford Vamos a cortar Un poquito De Craftford Trabajando siempre Casi como Acordándonos De lo que sería Un poco el ancho Del gap No hay que usar Mucho más Pero con que el corte Y más o menos Tenga como El ancho Del gap Del anzuelo Es suficiente Igual acá Tengo mucho material Porque Porque está Este bajo pelo Que tiene el Craftford Craftford También tiene bajo pelo Claro Todo este bajo pelo Todo esto nos genera Mucho volumen Y también va a chupar agua En este caso No es el efecto Que estamos deseando Yo a este Lo guardo Y también lo utilizo Lo utilizo sobre todo En moscas Que Obviamente Trabaje bajo el agua No lo utilizo En una mosca seca Pero si En alguna ninfa grande Por ejemplo Hay otras ninfas De dragon También Y en la parte De lo que sería El thorax Utilizo Ese Davin Mezclado también Con otros Con el ice Davin Y demás Pero por ahora Lo que me voy a quedar Son con las fibras Digamos De las medianas A larga En color oliva Entonces Voy a buscar Más o menos Como el largo Que deseo Para esta mosca Que aproximadamente Serán como Uno Seis centímetros O siete centímetros Aproximadamente Nada exacto Dos veces Lo que sería Sí Y creo que Hasta un poquito más Sí Pero en vez de atarlo Directamente de esta forma Lo voy a atar al revés Es decir Voy a poner las fibras Apuntando hacia el frente Y las vueltas Y las vueltas De hilo Las voy a hacer Justo aquí Delante De los De los ojitos Entonces Primero con una vuelta floja Para sujetar el material Y acomodarlo Que quede en la posición En la que deseo Y esta posición Es encima del anzuelo Sí Es encima del anzuelo Y con Dos Tres vueltas más Ya lo dejo sujeto Y antes de soltar el material Lo voy a recortar Ya este excedente No me sirve Y lo voy a cortar Lo más cercano Que se pueda Vale Ahí está Una vez hecho eso Hago una otra vuelta más Como para asegurarlo Me fijo que quede Está Sigue quedando En el mismo largo En el que deseaba Y ahora voy a De nuevo volver A girar la morsa Porque Necesito aplicar Un dabbing Para hacer La forma Acentuar un poco más La forma de la pancita Del arco iris Y también En la manera Como de tapar El hilo En el cual Trabajamos Donde sujetamos Los ojos Entonces para eso Es que uso acá El Sensual Laser Dab En este caso No le tengo En blanco Es un color Tan Muy clarito Me gusta también Ir como trabajando Con distintos materiales No que Tratar de usar Todos iguales Si ya usé blanco Para acá En esta parte Quiero usar Otra tonalidad Porque Al fin y al cabo También Cualquier organismo Como ya sean Los peces O los insectos No son parejos Constantemente A lo largo De su cuerpo Entonces Me gusta ir variando Con distintas tonalidades La manera de trabajar Este dabbing Como tiene Unas fibras largas Solo voy a cortar Un poquito Voy a tratar De dejar las fibras Como a la mitad Que es con lo que necesito Para este patrón Si fuera un patrón Por ahí más grande Las dejaría Por ahí más largas Pero en este caso Con este largo Que también tendrán Aproximadamente En su largo total Como unos Tres centímetros Y medio Tres centímetros ¿Sí? Voy a emparejar Estas fibritas Y voy a Dividirlo Como en tres partes Y voy a adaptar Dos tercios Lo voy a dejar Hacia La parte de La pancita Y el otro Un tercio Lo dejo hacia adelante Como está Puesto El Craftsburg Y al igual Que el Craftsburg Entonces Con una vueltita Floja Lo pongo ahí Como para Para acomodarlo Al dabbing Que quede En la posición En la que deseo Dos Tres Y esto ya está sujeto Porque al ser Un material Blandito No necesita Mucho más Lo único que nos queda Acá ahora Por finalizar Es con un nudo Podríamos hacer un nudo Yo utilizo el Zapagap Cosa que Dejar de generar Volumen con Con el hilo Recuerden que estamos Con un hilo Algo grueso De 140 deniers Entonces De la misma manera Que antes Aplico La Sí Aplico el cianocrilato Este El de Zapagap Por el Por el hilo Y le doy Otras vueltitas más Uno Dos Tres Cuatro Y ahí estamos Con esas cuatro Cinco Ya suficiente Eso ya no se va a salir más Trato de cortar Al ras Lo más que pueda Ya eso ahí no se va No se va a salir Y ahora Para que los materiales Me queden En la forma En la que deseo Voy a utilizar Un poco de Resina UV Entonces Primero Voy a empezar Por la parte de abajo Tiro el dabbing Este hacia atrás De hecho Incluso a veces Si por ahí queda Como algún pelito O algo que Me moleste Con un poquito De calor Con el encendedor Si es que Quiere funcionar Eso es Ahí Un poquito Nada Y limpie La zona Para poder Aplicar La resina Sin que me moleste Si lo de encender Hay que practicarlo Si Porque podes quemar Todo el material Y habrá que atarla De nuevo Entonces Ahora Un poquito De resina Clásica Nomás Es Un poquito Fíjense Que apenas Estoy pintando El material Vamos a poner Un poquito Que llegue Particularmente Como hasta La parte central De lo que serían Los ojitos Con eso Es suficiente Y la manera Para que entre La resina Y que chupe Es que Le suelto El material Un poquito Y lo vuelvo A retraer Ya la resina Esa entró Y tengo La cantidad Justa Para Ahí está Entonces Ya con La batería Dentro De la linterna No nos olvidemos Secamos La resina V Ahí está O eso Un poquito Nomás Ya la resina Secó Fíjense Que el material Quedó En el lugar Donde Quería Y ahora Vamos a hacer Lo mismo Pero con El craft Vamos a pasarlo Hacia atrás A mi me gusta Acomodarlo Hacia lo ancho Utilizando Los dedos Vale Que quede El craft Bien Hacia lo ancho Cubriendo Todo Un poco De resina UV También Que no Supere Digamos La mitad De los ojos No hay que Excederse Mucho Con la resina Es en esa Parte frontal Nomás Un poquito Incluso Suelen quedar Como algunas Burbujitas A mi me gusta Sacarle El aire Con un poquito De calor Igual Que antes Lo levanto Un poco Al craft Hasta lograr Como la Silueta Que deseo Como en este Caso Agostaría Que quede A ver Vamos a Comerlo Un poquito Ahí Entonces Una vez Que logro La silueta Que deseo Curo Y estamos Bueno Comentarles Que las Vinternas También las Venden Aquí Venden Headline Venden La Bulls Y venden La Hero Que es de 5 watts Esa seca Es potente Si Bien potente Bien Último Bueno Casi que Último paso Digamos Es Peinar Que quede Todos Los materiales Lo más amalgamado Posible En los laterales En la parte de abajo Incluso En la parte de arriba También Que quede Todo bien Peinadito Me gusta Terminar la mosca Así En este caso También se puede Atar directamente El craft fur Y cortar el excedente Formar la cabecita De hilo Y se termina Pero como a mi Me gusta Esconder el hilo Que no se vea Cómo está terminado Esta terminación Me parece Bastante agradable Y no es difícil De hacerla Ahora Tenemos que pasar Al taller De chapa y pintura Así que Vamos a utilizar Voy a usar Un marcador Sharpie Negro Y un Marcador Sharpie De este color Pastel Celestito Como para Generar Primero Las manchas Par Que tienen Los alevinos De arcoiris En este tamaño Está inclusive Un poquito más grande Siempre Tienen esas manchitas Par En los laterales Así que Sujetando el material De esta manera Si Les paso un dato Mientras tanto En Japón Hay una especie De salmónido Que las tiene muy marcadas Incluso hasta su adultez Y Se llama Yamame Pueden googlear Yamame Y lo van a ver ¿Se ven como queda? Si Queda buenísimo Del otro lado Igual Aproximadamente Como A la misma altura En las que hicieron Las anteriores Para lograr Como esa Simetría Lo muestro De ese lado También Para que vean Y por último Algunas pequitas De esas Que tienen negras Sobre El lomo En esta etapa Que las tienen todavía Más que en el lomo Y no tanto En los laterales Entonces Como son más notorias En el lomo Tomo el Craftford Y Apenas Si Apoyo El marcador No mucho Como para No No queremos generar Unas barras Sino Unos puntitos Unos lunares Entonces Apenita Y luego En la parte Como más ancha Le suelo poner Una a cada costado Intercalando Entre una Y otra Que hice En la parte central Ahora les voy a mostrar Un poquito ahí Y Una ahí Una ahí Intercalando La que tiene más puntitos Es la catthroat Esa sí Para si van a pescar Estados Unidos Una ahí Eso Y ya Acá La parte Lo traspaso Y de esa manera Ya nos queda Nuestro Alevín De trucha Para ir a Atentar Algún Afario grande Bueno Agradecer A Jona Rodríguez Y también A la tienda Chile Pesca Mosca Como saben Todos ustedes Yo ya no tengo Vendí todos Mis materiales Y mis herramientas Para atar mosca Pero como Me han estado Preguntando En el canal Por mosca Y más videos De atado Jona Se ofreció Así que le doy las gracias A Jona Rodríguez Como dije Voy a dejar un link Acá En la descripción Del video Para que si lo quieren Contactar Y comprarle Esta O otras moscas Que hacen También lo pueden Seguir En Instagram También voy a dejar Su Instagram Así que Bueno Darles las gracias Si les gustó Este video Denle un like Compártelo Con sus amigos No olviden Suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Chao Chau Chau ¡Suscríbete!